Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte, más contento que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, llego de nuevo, donde existo, donde vivo, donde vivo. No llores por mí, yo estoy en un lugar, llego de nuevo. No llores por mí, yo estoy en un lugar, llego de nuevo. No llores por mí, yo estoy en un lugar, llego de nuevo. No llores por mí, yo estoy en un lugar, llego de nuevo. No llores por mí, yo estoy en un lugar, llego de nuevo. No llores por mí, yo estoy en un lugar, llego de nuevo. Para darte un abrazo Quiero que asomarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a mi celular Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que no hubiera pasado Ya no quieres morir Que el Señor te estoy en ofendiendo Que no hubiera pasado Con el Señor te estoy en ofendiendo 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 Con el Señor te estoy en ofendiendo